Varias personas fueron capturadas por el delito de burto en el departamento del Cesar. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional, con sus capacidades de tránsito y transporte, en las diferentes vías del Cesar, continúa brindando importantes resultados en materia de capturas mediante la solicitud de antecedentes a vehículos y persona. Dos hombres fueron detenidos en la vía Valleupar-La Paz. El primer caso se realizó en el municipio de La Paz, donde se capturó al ciudadano Neis Pérez Iguarán, de 38 años, quien se movilizaba en el vehículo clase motocicleta, quien registró una orden judicial vigente por el juzgado primero municipal de Río Hacha por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones y explosivos. Por lo anterior, este fue dejado a disposición del juzgado primero municipal de Río Hacha. Finalmente, en el sector que conduce de Valleupar a Pueblo Nuevo, es detenido José del Carmen Villegas, de 37 años, quien se movilizaba en una moto al momento de realizarse la orden de par y solicitar antecedentes, le registra en su contra una decisión de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado, emanada por el juzgado segundo penal de la ciudad de Valleupar.